no déjame decirte una cosa que el que opina complica porque no soy de ninguno de los dos descartado el que opina complica tengo buenos amigos siendo estrellita y liceísta también bueno dice y lice y lice y yo soy capitaleño yo soy liceísta de padre y madre sí sí le vamos a dar saludos estrellita se llama bienvenido garcía en san pedro marcoril ya tú sabes bienvenido ahí está la pena hay un litro de por medio de johnny de johnny de johnny gol de los dos de los dos porque los equipos papá lo mejor que hay y cuando te quiere que gane el águila a proteger una estrella con broma mi papá es de otro hijo de este estrellas estrellas y por qué porque yo no soy el liceo liceo estrella liceo estrella liceo estrella liceísta o dios liceísta hasta la tambora otro liceísta y aquí a ver cómo está la cosa por aquí quiénes son de lice y quiénes son de las estrellas yo soy de los yankees estos no están jugando allá mi doña pero yo vivo en nueva york yo no soy de aquí a ver y usted mi don no sé todavía y usted de acá yo soy de las estrellas del liceí no soy pero usted es de las estrellas ahora o siempre su estrellita de siempre yo te mi don bueno se va por las águilas por el liceo por las estrellas orientales ustedes dominicanos usted va por las estrellas o por el liceo cualquier este es un pirata señores aquí por el liceo por las estrellas no no pues ninguno no speak in english no speak in english no lo quiere decir liceo estrella o liceo liceo what happened oh sorry you look like dominican adiós por el liceo por el liceo claro no 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 yo soy liceísta liceísta el diablo que va a ser ilustre doña liceísta o estrellita y también por el liceo por las estrellas águila bueno uno que está conmigo que perdimos pero nada vamos para adelante en octubre se juega otra vez yo soy lucho pues yo soy lucho pero quiero que le canalice estamos con ustedes estrellas emplumadas y un amigo de lucho de nacimiento pero vamos por el liceo ahora aunque hay uno que se va a ver el liceo liceo las estrellas liceísta otro liceísta pero mira que el grande está en los plátanos y mucho la gente que se queja a cómo a cómo están los plátanos a tres por uno a tres por uno y la gente se queja de que los plátanos tan caro de donde usted allá jarabacoa jarabacoa por eso de asibaeño por ahí sí bueno pues mandarle un saludo a la gente de jarabacoa no estamos bien por acá trabajando duro por el liceo por las estrellas por las estrellas otra estrellita ahí pero por el liceo por las estrellas mi doña mi amor yo soy aguilucha número uno pero porque quien quiere que gane ahora ninguno porque no gana las águilas y eso plantea lo que vamos en un zangocho o totones un mango mango con los tres golpes con los tres golpes claro hasta cuatro a viernes bueno yo soy yo que pedimos de los gigantes yo me voy con las estrellas cero liceo otro si baño que está perdido vamos a ver y usted porque va por el 6 de las estrellas a las estrellas liceo que se vaya para no hay no lo diga y no lo diga y no lo diga y yo te mido por el liceo las estrellas y una mi doña yo hasta la muerte si va en llamar a ella eso no es cierto no yo por eso pregunto que la mujer además donde la mujer es de más no crece ni la hierro mala es cierto mujeres buenas trabajadoras luchadoras encantada un abrazo a mi gente por allí hay que estaba por aquí por los eeuu bajado cogiendo frío cogiendo frío y luchando porque las águilas ganan en el otro en el otro año rezaremos para que el otro año ganemos y ahora yo te quiero que ya no las estrellas o las estrellas una estrella emplumada que dice y lo dice va a ganar hoy por las estrellas pero usted tiene una cosa amarilla estas son las águilas pero las reyes son amarillas también no hay mucho como yo a bueno pero en donde usted ecuador usted sabe de qué estamos hablando aquí no están haciendo vida alegre a uno no estaba haciendo una encuesta para porque en dominicana se vea mucho béisbol entonces los dos equipos que están ahora son las estrellas de el liceo entonces digamos que usted se iría por uno por cual sería que gane el mejor adiós pues nada muchas gracias gracias a ustedes bueno por ahora mismo el liceo porque el perdió el suyo cuál era el suyo en las águilas muchas gracias y usted con quien va con el liceo las estrellas no hay una voz no hay una voz desde el programa tuyo ya yo cambio no no pero quién quiere que gane en el deporte en el béisbol el liceo el liceo otra liceista pues nada gracias por siempre vernos ya santiago se quedó sin nada está afuera ya quedó afuera del cibao pero ya perdido de santiago un saludo la gente de santiago es juliana bueno señores juliana le manda saludos a toda la gente de santiago la gente de santiago para ver mercedes de dónde es usted de san cristóbal se puede bajar la máscara para que la gente la conozca saludo a toda la gente que caen a mi ser igual que haya más grande pues bueno así esa es parte de nuestra comunidad dominicana el dominicano oye está aquí en donde nosotros estamos la 207 estoy parte eso es parte de washington heights aquí hay que hablar español obligado porque no aparece una gente que habla inglés por aquí pero bueno así comenzamos el contenido del día de hoy donde más en opción new york vamos a seguir caminando por acá por las calles del alto manhattan donde nos encontramos en esos momentos y conversando con las personas para que ustedes conecten con ella quien sabe si encontramos un familiar suyo un amigo suyo a un conocido o alguien que le mande sus dólares no sé pero bueno bueno vamos a vamos a cruzar para aquel lado vamos sigan ahí disfrutando más de acción y aparte de atención Mitgliel Comunicación opción new york